Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie del Paro a la Gloria jugando al Fútbol Manager 24 con el Nottingham Forest. En el vídeo de hoy estaremos jugando contra el Liverpool en casa y después viajaremos a la ciudad de Manchester para jugar contra el Manchester City. No hemos jugado ningún partido desde el vídeo de ayer, donde prácticamente aseguramos nuestra clasificación para la final de la Copa Carabao, ganándole al Reading 4-0 en la ida de la semifinal, así que no tenemos nada que resumir. Estamos durante el periodo de fichajes, así que cualquier novedad que vayamos teniendo la iremos también resumiendo durante el capítulo. La situación de liga que tenemos actualmente nos deja en la segunda posición, vamos a mirar cómo está la liga. Estamos dos puntos por detrás del Manchester City antes de jugar este partido. Ellos ya jugaron esta jornada, como podéis ver empataron con el Arsenal y nos sacan dos puntos, pero también han jugado dos partidos más. Obviamente nosotros vamos a jugar ahora, así que si conseguimos ganar ahora contra el Liverpool, nos pondríamos un punto por delante de ellos y con un partido menos jugado. Como dije antes, estamos durante el periodo de fichajes de enero, así que vamos a mirar qué negocios se están llevando a cabo en estos momentos, porque sí que hay algunos negocios, como podéis ver, Franco González. Hemos aceptado un par de ofertas de cesiones por él, está descontento en el equipo y quiere marcharse. Hemos aceptado un par de ofertas en las que nos pagarían, si se hace permanente, 25 millones de euros más un 20% de la próxima venta. También hemos rechazado algunas propuestas que no llegaban a esa cantidad y también por Anthony Elanga. Llegó una oferta por parte de Valencia, pero no se acercaba a lo que pedíamos por él, ya fuese como prima futura opcional u obligatoria. Por lo tanto, la terminamos rechazando y el resto son cesiones para intentar desarrollar algunos jugadores jóvenes en otros equipos. El once inicial para el partido contra el Liverpool estará formado por Gravara en la portería, Stil Herakovic, Laskowski y Fran García jugarán en la defensa. Danilo será el medio centro con Scott y Flavio formando el centro del campo, Roberts jugará por la banda derecha, Sulemana por la banda izquierda y Reyes será el delantero centro. Vamos a saltar al terreno de juego para comenzar este partido contra el Liverpool. Como podemos ver, tenemos el terreno de juego medio pintado de blanco y estamos jugando con un balón amarillo, así que debió de haber nevado en la ciudad de Nottingham justo antes del partido, hasta las líneas están pintadas de azul y creo recordar que es el primer partido que tenemos en esta serie en la que tenemos el terreno de juego en estas condiciones. Estamos en los primeros minutos, de hecho aún no hemos cumplido ni el primer minuto del partido y el Liverpool es el equipo que está atacando, recordemos que Liverpool ha mejorado significativamente su rendimiento últimamente y de momento se adelantan en este partido a través de un gol de Darwin Núñez. Empezaron la temporada de manera fatal, incluso metiéndose en los puestos de descenso, pero tras haber despedido a su entrenador y ofrecernos a nosotros una entrevista de trabajo, una entrevista que terminamos rechazando debido a la situación liguera en la que nos encontramos nosotros, han conseguido remontar su estado de forma y ahora se acercan más a la parte media de la clasificación y que este resultado podría ayudarles, pero obviamente vamos a intentar que seamos nosotros los que consigamos el resultado favorable en este partido. Vamos a colocar la clasificación de Liga y como podemos ver con este resultado el Liverpool se colocaría décimo cuarto y la diferencia que tendrían con el Chelsea, que está actualmente noveno, serían de tan solo cinco puntos. Llevamos 20 minutos del partido, de momento ha habido pocas oportunidades y acabamos de recibir una lesión. Es Herakovich el que va a tener que salir del terreno de juego, esperemos que no sea una lesión grave. Tenemos a Callum Doyle en el banquillo, así que Laskowski pasará a ser el central derecho y Callum Doyle pasará a ser el central izquierdo. Como estaba diciendo, no había demasiadas oportunidades de momento en este partido. Nosotros tuvimos una que consiguió encontrar portería, el Liverpool tuvo dos, una de ellas se encontró portería y es la que terminó siendo el primer gol y el único que tenemos de momento en este partido. Estábamos atacando, pero nos acaba de interceptar el pase el Liverpool. Afortunadamente Callum Doyle se hace de nuevo con la pelota, ahora es Suleyman el que recibe. Fran García combina con Alex Scott que mete un pase para Suleyman, el pase no es bueno, pero finalmente tras un poco de suerte con el rebote el balón le termina cayendo a Ode Reyes que consigue marcar el gol del empate en el minuto 31 del partido. Aquí vamos a ver en la repetición que el pase de Alex Scott para Suleyman no fue demasiado preciso. Se adelantó la defensa del Liverpool, pero afortunadamente tras un poco de suerte la pelota le terminó cayendo a Ode Reyes que marca ese 1-1. No sé si le contará como una asistencia para Suleyman, vamos a verlo, y le termina contando la asistencia para Alex Scott, así que ni el defensa del Liverpool ni Suleyman terminaron tocando esa pelota, no fue un rebote, sino simplemente que no debieron de terminar tocando el balón y le llegó a Reyes, por lo tanto la asistencia le cuenta para Alex Scott. Llegamos al final del primer tiempo, seguimos empatados a unos, tenemos el segundo tiempo para terminar de remontar el partido. En el descanso de Liverpool parece ser que hizo un par de cambios, nosotros solo hemos hecho el obligado del primer tiempo, tras la lesión de Herakovich, que esperemos que no sea una lesión grave. De momento en este segundo tiempo no están pasando demasiadas cosas, seguimos habiendo tenido solo dos remates, los dos de ellos encontrando portería, pero solo uno de ellos entrando al fondo de la red. Vamos a hacer cambios ahora en el minuto 60, entrará Jimmy J. Morgan para sustituir a Suleyman, que estaba bastante cansado, tengamos en cuenta que está volviendo también de una lesión. Flavio no está jugando el mejor de los partidos, así que vamos a probar una cosa, vamos a colocar a Scott como el Mezala en ataque, Danilo será el pivote organizador y entrará Costa como el medio centro para sustituir a Flavio. Después Jeremy Sarmiento entrará en la banda derecha para sustituir a George Roberts, que tampoco está teniendo el mejor de los partidos. Adam Steele es otro que tampoco está jugando particularmente bien, así que entrará Artur en su lugar, casi lo coloco como delantero centro a Adam Steele en lugar de sustituirlo por Artur. Y eso ya deberían ser los cinco cambios hechos, porque uno que hicimos en el primer tiempo más los cuatro que acabamos de hacer ahora ya son los cinco cambios. Así es como vamos a terminar el partido, a ver si conseguimos marcar el gol que nos podría dar la victoria en este encuentro. Vamos a animar al equipo. Este resultado nos colocaría un punto por detrás del Manchester City, con un partido menos jugado. El Liverpool, como podemos ver, estaría en la decimoquinta posición, cuatro puntos por detrás del Manchester United. Y parece que Fran García también acaba de recibir un golpe o está muy cansado, más de lo normal. Pero ya hemos hecho todos los cambios, así que va a tener que mantenerse sobre el terreno de juego. Quedan cinco minutos. El segundo tiempo ha pasado rapidísimo. Ahí tenemos a Fran García que le entrega la pelota a Jimmy J. Morgan. Aquí tenemos la oportunidad de marcar el gol del empate. Pero de momento estamos demasiado alejados de la portería rival. Recibe la pelota Laskowski. Dentro de nuestro propio campo envía un pase para Sarmiento. El control de Sarmiento no fue bueno y ahora el Liverpool tiene la oportunidad de lanzarse el ataque. Lo está haciendo a través de la banda izquierda. Mete un centro que Costa consigue despejar. Ahora es Doyle el que despeja de cabeza cuando intentaban meter de nuevo el balón al área. Pero el Liverpool sigue manteniendo la posesión de la pelota. Así que, más que marcar el gol de la victoria por parte nuestra, parece que el Liverpool se está lanzando también a por el gol de la victoria. Soboslay, el mejor jugador del juego. Según el listado del Next Gen, intentaba meter el pase al área, pero afortunadamente conseguimos bloquearlo. Eso sí, ahora tenemos que defender un saque de esquina, que será Soboslay el que intente colgar el balón al área, buscando un rematador por parte del Liverpool. Ahí llega el centro. Al final hacen una jugada ensayada, enviando el pase a la frontal del área. No les salió del todo bien, pero aún siguen teniendo la posesión de la pelota. Y por un momento pensé que nos iban a pitar un penalti cuando vi que tenía que saltar Soboslay por encima del pie de Jimmy J. Morgan. Afortunadamente, ni fue penalti, ni tampoco una jugada peligrosa por parte del Liverpool. Pero no vemos ninguna jugada más. Terminamos empatando el partido. Y por lo que se pudo ver, no fue un buen partido para ninguno de los dos equipos. Desafortunadamente, peor aún son las noticias postpartido. Tiene unas costillas rotas. Por lo tanto, lo vamos a perder durante las próximas semanas. Serán entre cinco y seis semanas. Lo dejaremos a un especialista. Y tras esa jornada, estamos un punto por detrás del Manchester City. Como habíamos dicho, tres puntos por delante del Tottenham. Y cuatro por delante del Arsenal. Pero todos han jugado un partido más que nosotros. Y precisamente contra el Manchester City es contra quien vamos a jugar ahora. Fuera de casa. Así que si ganamos, nos colocaremos primero. Si perdemos por otra parte, nos sacarán cuatro puntos. Haciendo que ese partido que tenemos de menos jugado no sea tan importante. Al perder a Herakovich, el once inicial estará formado por grabar en la portería. Steele jugará de lateral derecho. Laskowski y Callum Doyle serán nuestra pareja de centrales con Fran García en el puesto de lateral izquierdo. Danilo jugará de medio centro con Scott y Flavio formando el centro del campo. Roberts por la banda derecha. Sulimana por la banda izquierda. Y Reyes será el delantero centro. Estoy pensando que para este partido contra el Manchester City vamos a cambiar a una mentalidad equilibrada. Para intentar frenarlos un poco en el ataque. Y además, si nos fijamos en la barrita de la intensidad, también varía un poco. Es un poco menos intensa. Así que se deberían cansar algo menos los jugadores. Y a ver si con esta táctica conseguimos frenar un poco más el avance del Manchester City. Que últimamente se le ven bastante peligrosos. Ya hemos comenzado el partido. Llevamos cinco minutos y en la primera jugada avanza por la banda derecha Adam Steele buscando la línea de fondo. Se da la vuelta y encuentra a Alex Scott. Y posiblemente acabemos de ganarnos un penalti. Vamos a ver lo que es lo que decide el VAR. Sí que parecía que era dentro del área. Fue Jude Bellingham el que derribó a Scott. Lo está revisando el árbitro con el VAR. Terminan señalando penalti. Así que tenemos la oportunidad de adelantarnos en el minuto 6 del partido. No sé quién será el encargado de lanzarlo. Me imagino que Reyes. Pero no es Reyes. Es George Roberts el encargado de convertir la pena máxima. Y consigue hacerlo. Marca el 1-0 en el minuto 6 del partido. Desde el punto de penalti. Es su sexto gol de la temporada. Y con este gol nos colocaríamos de nuevo como líderes de la Premier League. Superando al Manchester City. Con este gol desde el punto de penalti por parte de George Roberts. Que consiguió enviar a Ederson al lado equivocado de la portería. El comienzo perfecto para el partido. Ahora se actualiza la clasificación de liga. Como podemos ver nos colocamos primeros dos puntos por delante del Manchester City. Y aún así con un partido menos jugado que ellos. Ahora tenemos un saque de puerta. Grabara pone el balón en juego. Le entrega la pelota a Doyle. Doyle combina con Flavio. Pero nos estamos haciendo un lío en la defensa. Y acabamos de regalarle un gol al Manchester City. El gol del empate. Que lo consigue Marca Riz Nelson. Jugador del Arsenal que fichó al Manchester City en esta partida. Un gol que obviamente fue un claro fallo por parte nuestra. Vamos a ver la repetición. La falta de entendimiento entre Grabara, Doyle y también Flavio. A la hora de sacar el balón jugado. Y nos terminó pasando factura. Estamos empatando de nuevo contra el Manchester City fuera de casa. Que aún así no es un mal resultado para nosotros. Pero teniendo en cuenta que hace un momento estábamos ganando el partido. Y más aún después de ver de la manera en la que nos terminaron empatando el encuentro. Hace que este empate a unos sea un resultado bastante más decepcionante de lo que me hubiese parecido antes de empezar el partido. Llegamos a los últimos 10 minutos del primer tiempo. Seguimos empatando a unos. Obviamente este resultado volvería a colocar al Manchester City como líder de la clasificación. Un punto por delante nuestro. Ellos pasarían a tener 46 y nosotros 45. Llegamos al descanso con el encuentro empatado. Veremos qué es lo que termina pasando en el segundo tiempo. Vamos a seguir con la mentalidad equilibrada. De momento un empate a nosotros nos vale. Seguimos estando líderes virtuales de la clasificación. Si ganamos ese partido que tenemos de menos jugado. Pero el Manchester City quiere intentar ganar este partido. Lo intenta Jeremy Pino desde fuera del área. Afortunadamente el remate se va por encima del larguero. Y termina siendo un saque de puerta. El Newcastle acaba de marcar en su partido contra el Manchester United. Así que se colocaría tan solo dos puntos por detrás nuestra. Pero recordemos seguimos teniendo un partido menos jugado que ellos. En este segundo tiempo no hemos visto demasiado en lo que a jugadas a favor nuestra se refiere. Pero ahora sí que tenemos una. Estamos ya en el minuto 70. Alex Scott intenta meter un pase para Josh Roberts. Y esa entrada por detrás por parte de un jugador del Manchester City. Que ni siquiera voy a intentar pronunciar el nombre. Significa que el City se va a terminar quedando con 10 jugadores tras esa expulsión. Y vamos a esperar a que termine esta jugada para pensar en hacer algunos cambios. Estamos en el minuto 73 del partido. Teníamos nosotros la posesión de la pelota. Pero finalmente es el Manchester City el que la recupera. Están sacando el balón jugado desde la defensa. A ver si cometen un fallo como el que cometimos nosotros. Permitiéndonos adelantarnos de nuevo en el marcador. Pero parece ser que no lo están haciendo. De hecho están montando una jugada de ataque. Pero el pase de Guardiol no fue bueno. Calum Doyle consigue hacerse con la pelota. Le entrega el balón a Surimana. Intenta avanzar. Pero finalmente el pase le llega a Flavio. Que desafortunadamente no consigue encontrar portería con ese remate. Parece que en esa expulsión. Josh Roberts se llevó un golpe que lo deja lesionado. Puede continuar pero está tocado. Y tiene el nivel de energía por los suelos. Así que vamos a sacarlo del terreno de juego. Lo iba a cambiar por Sarmiento. Pero creo que vamos a probar una cosa. Vamos a colocar a Reyes en la banda derecha. Entrará Lomía como delantero centro. Y después entrará Jimmy J. Morgan también para sustituir a Sulimana. Que estaba bastante cansado. Entrará también Bualia para sustituir a Fran García. Como lateral izquierdo. Y también vamos a refrescar a lateral derecho. Entrará Arthur para sustituir a Adam Steele. Y nos quedaremos con un posible cambio. Por si se termina cansando alguien más de la cuenta. O si recibimos alguna otra lesión. En los poco más de 15 minutos que quedan para finalizar este partido. No hemos tenido demasiada efectividad en este encuentro. Vamos a animar al equipo. Hemos rematado en seis ocasiones. Pero solo una de ellas consiguió entre los tres palos. Y ese fue el remate desde el punto de penalti. Entramos ya en los últimos minutos. Nos acercamos al 90. Tendremos cinco minutos de prolongación. Y el juego parece que no nos quiere mostrar ninguna jugada. De hecho fueron dos partidos en los que hemos visto muy pocas jugadas. Lo que terminará significando que va a ser un capítulo bastante corto. No terminamos empatando a unos. Y eso en la clasificación de Liga significa que estamos un punto por detrás del Manchester City. Tenemos 45 en 21 partidos. Ellos tienen 46 pero en 22 partidos. Así que tienen un partido más jugado que nosotros. Al igual que también el Arsenal, el Newcastle y el Tottenham. Que están en el caso del Arsenal y el Newcastle. Tan solo dos puntos por detrás nuestra. En el caso del Tottenham están tres puntos por detrás. El Brighton también se quiere sumar a esa batalla. Ya están cuatro puntos por detrás nuestra. Pero como hemos dicho tenemos un partido menos jugado que todos esos equipos. Como podemos ver se están descolgando bastante tanto el Liverpool como el Manchester United. El Liverpool obviamente está mejorando su rendimiento desde los inicios de temporada. Pero parece que el Manchester United es ahora el equipo que está empezando a bajar un poco ese rendimiento. Para el próximo capítulo pues la intención inicial es volver para el encuentro contra el Newcastle. Que será dentro de un mes aproximadamente. El Newcastle es uno de los posibles rivales que nos podría tocar en la final. De Copa no voy a mostrar el partido de vuelta de la semifinal. Porque inicialmente aunque terminemos perdiendo ese partido tenemos que perder por goleada para no llegar a la final. La final será el 24 de febrero. Así que existe la posibilidad de que en el vídeo de mañana tengamos doble partido contra el Newcastle. Porque la intención era mostrar el partido contra el Newcastle y después el del Brighton. Pero teniendo en cuenta que la final será el 24. Seguramente que se termine aplazando el partido contra el Brighton. Por lo tanto hay un mundo en el que en el vídeo de mañana veamos el partido de liga fuera de casa contra el Newcastle. Y después la final de la Copa Carabao también contra el Newcastle. Posiblemente si ellos terminan ganándole al Norwich. Que aún tienen que jugar tanto el partido de ida como el partido de vuelta en el estadio de Wembley. Así que podríamos levantar nuestro primer título como manager del Nottingham Forest en el vídeo de mañana. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así dejadlo un me gusta. No olvidéis suscribiros al canal para contenido diario sobre el juego del fútbol manager. Una vez más muchas gracias por haberme acompañado durante el vídeo de hoy. Y espero veros mañana con un nuevo capítulo. ¡Gracias! ¡Gracias!